El amor siempre está a flor de piel en la relación de la China Suárez 26 y Benjamín Vicuña 40 ya sea entre ellos o también como padres de Magnolia 11 meses. Así es que a pocas horas de haber compartido unos tiernos vídeos de su beba viajando en chochecito rumbo al encuentro con Vicuña, la China posteó una romántica selfie en Instagram Stories. Me compré un terrenito en ese cuello, afirmó la actriz desde Santiago de Chile al describir la imagen que la muestra recostada sobre el pecho del galán. Además de compartir la vida en familia, la China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizarán Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la nueva ficción de Paul K. para el Primetime de El 13. Se trata de la tira de época ambientada en la década de 1930 a Gonzalo Heredia y el español Albert Baró, famoso por su rol en Merlí.